Proverbios capítulo 17 Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inico y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha lo entendido, más que cien azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fato en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas, y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!